Muchos niños y niñas sueñan con ser astronautas algún día. Yo, sin ir más lejos. Lo que no saben la mayoría de ellos es que más de una vez ya han sentido las mismas sensaciones que tiene un astronauta en el espacio. Vamos a ver en qué se parecen la microgravedad y nuestros sueños. La mayoría de personas hemos sentido esa sensación de caída al vacío cuando nos vamos a dormir. Esto se llama espasmo mioclónico. No sé por qué pasa, porque soy un pobre ingeniero que no tiene ni idea de biología. Seguramente la hiperactina nos lo contaría mucho mejor. Lo que sí sé es que en la película Origen, o Inception en inglés, utilizan el espasmo mioclónico para despertar de los sueños, o como ellos lo llaman, la patada. Aquí vemos cómo provocan una patada lanzando una furgoneta al vacío. Debido a la caída libre, las personas que van dentro de la furgoneta empiezan a flotar. Y esto es lo que pasa dentro del sueño de una de las personas que va dentro de la furgoneta. ¿Os recuerda algo? Los astronautas no flotan porque no haya gravedad en el espacio. Los astronautas flotan porque están en órbita y una órbita es una caída libre eterna. Al estado de caída libre lo conocemos como microgravedad. Ya sea en la Tierra, como en el espacio, como si lo sueñas. En la Tierra hay plataformas que permiten hacer experimentos en condiciones de microgravedad. Lo más simple son las torres de caída. Esto consiste en poner el experimento en lo alto de una torre en 120 metros y dejarlo caer. De esta manera se consiguen unos 4 segundos de microgravedad. Algo más sofisticado son los vuelos parabólicos en los que un avión lleno de científicos ansiosos de microgravedad pone el morro para arriba y apaga los motores para entrar en caída libre y, por supuesto, volver a encenderlos y retomar el vuelo. Esto proporciona varias parábolas de unos 20 segundos de microgravedad cada una, muy útiles para estudiar las condiciones de las misiones espaciales. Entonces, si los astronautas están cayendo, ¿por qué nunca chocan contra el suelo? Vamos a ver qué es una órbita. Los astronautas viven en la Estación Espacial Internacional, o ISS por sus siglas en inglés, que orbita unos 400 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. Pero pensad que nuestro planeta tiene 12.742 kilómetros de diámetro. Si la Tierra fuera esta pelota, los astronautas orbitarían en lo alto de un pelo. La cuestión es que la gravedad a 400 kilómetros de altura es prácticamente la misma que en la superficie de la Tierra. Si despegamos en un cohete en dirección vertical y los motores se apagan, entraremos en caída libre hacia el centro de la Tierra y terminaremos tocando contra el suelo. En cambio, si al cohete le damos un poco de velocidad horizontal, cuando apague los motores volveremos a entrar en caída libre hacia el centro de la Tierra, pero esta vez caeremos en otro punto del planeta. Esto es un vuelo super vital, porque salimos al espacio, pero caemos al suelo antes de haber completado una vuelta a la Tierra. En esto se basa el funcionamiento de los misiles balísticos, como el cohete V2 que utilizó la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este misil dio comienzo a la carrera espacial, siendo el primer objeto humano en salir de la atmósfera terrestre, y por tanto al espacio. Os lo cuento mejor en este vídeo. Ahora bien, si al cohete le damos la suficiente velocidad horizontal, cuando apague los motores volveremos a entrar en caída libre hacia el centro de la Tierra. Pero como vamos tan rápido, nunca caeremos contra el suelo y daremos vueltas a la Tierra sin parar. Ahora, estamos en órbita. Los cohetes son tremendamente necesarios para viajar al espacio, porque la velocidad horizontal necesaria para entrar en órbita a 400 kilómetros de altura, y por tanto no pegártela contra el suelo, es de 27.500 kilómetros por hora. Como veis, no hace falta salir al espacio para estar en microgravedad, basta con estar en caída libre. ¿A que tú te pensabas que esto de la microgravedad era salir al espacio y venga, a flotar ahí como un loco? Pues te la hubieras pegado contra el suelo. Así que suscríbete para aprender un poco más sobre el espacio y no pegártela contra el suelo la próxima vez. Por lo de la microgravedad y eso. Nos vemos pronto.